Suscríbete al canal que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Join the group HD Game for Any Game the War Vámonos pa' tu grupo Nos unimos, por supuesto Olé Estoy todo fusionado, estoy fusionado chavales Mira, mira, mira La fusión entre Y no vayáis, no vayáis, está fusionado Y que pa' chavales Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos chicos en Bank Robbery Simulator Un simulador de robar De robar bancos No chavales que tenemos aquí Tenemos pa' botón Gemotel Gemotel pa' botón Backfull, backfull me pone Me cago en todo Ah, pa' vender aquí Ya he vendido chavales Ya tengo la bolsa vacía Otra vez Uy, mira ¿Quién me sigue? Chavales, tengo una mascota Ahí está la mascota Entonces por entrar en el grupo Ah, pues estupendo Mira chicos Por entrar en el grupo Nos van a dar una mascota ¿Y a qué hemos venido hoy chicos? Pues hemos venido a por unos codiguetes ¿No? Pues venga Vamos a darle a Leo Así que vamos a darle aquí a nuestros pajaritos favoritos Y aquí chavales tenemos que poner los códigos de hoy El primero de todos chicos es Reléase Todo en mayúsculas Vamos a ver que nos da este codiguetes Toma Cinco minutos Supongo que será de por dos ¿No? En venta o algo así Y ¿Y qué más nos ha dado? Cien pavazos chavales Venga Vamos a continuar Vamos con el siguiente El siguiente es Shinny Todo en mayúsculas Y vamos a ver cuánto nos da este codiguetes Toma Cincuenta gemotes Cincuenta gemotes Que nos ha dado aquí por toda la cara Venga vamos a continuar chicos Que era todavía cinco codiguetes Vamos a ver el siguiente Que es Free cash También en mayúsculas Vamos 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 Ole 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 Setenta y cinco pavazos El siguiente código chicos es Cinco K Likes En mayúsculas Y esto ve que nos da Pon Un multiplicador En doble de venta Y creo que nos ha dado Cien gemotes Ole Ole Que pedazo de codiguetes Venga vamos a continuar chicos Que ya quedan pocos Cowboy Es el siguiente También en mayúsculas Y este nos va a dar Toma Doscientos gemotes Oye que bien Que bien Venga vamos a por otro El penúltimo Este es el penúltimo código Falta este y otro más El penúltimo es Update Uno En minúsculas chicos Acordaros Y este código nos va a dar Ole Doscientos gemotes También Madre mía Ya tenemos ya Quinientos cincuenta euros Y vamos a por el último código chicos En este juego En Bank Robbery Simulator 15 likes Que es el último código que ha salido 15k likes Y este nos va a dar POP Doscientos cincuenta gemotes Y quince minutos De multiplicador Algo ¿Dónde están aquí los multiplicadores? No se ven No se ven Dónde están los multiplicadores Que faena ¿No? Si invitamos a un amigo Tenemos cinco minutos también En venta De lujo Bueno chicos Y hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Suscribiros Activad la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau